No puedo dejar pasar este momento sin hacer un llamado respetuoso a todos los conductores de vehículos para que seamos conscientes y seamos cuidadosos con los viciusuarios, con las personas que a diario se movilizan en bicicleta en Cundinamarca y en general en el país. Este fin de semana tuvimos un nuevo episodio, no en Cundinamarca, sino en otro departamento de un vehículo que arrolla a tres ciclistas, insistimos en la necesidad de cuidar a los viciusuarios y también insistimos en la necesidad de tener sanciones ejemplares para quienes intentan matar a los ciclistas, porque hemos visto videos donde se evidencia el dolo y donde se puede hablar claramente de intento de homicidio o de homicidio en algunos otros casos. Comandante, por favor cuéntenos más detalles de la operación.